Bueno, como ustedes saben, se habrán dado cuenta más bien, tengo tiempo sin jugar y tengo tiempo que no subo video, eso por cuestiones personales, el estudio, entre otras cosas Como se habrán el día de hoy, se terminó la nueva expansión y pues me dieron un poco de ganas de jugar y mostrar algunos decks No tomé video de la apertura de los sobres, pero pues aquí estoy mostrando algunos de los decks que me gustaron y se me hicieron divertidos Este es uno, que lo que trata de abusar de la nueva carta como esta, que genera copias de un minion y lo manda a tu deck Puedes activar la legendaria de costa 5, robar todo tu deck y gracias a esa carta robar solamente el minion que tú quieres Pero eso, pues, depende de cómo lo juegues Puedes abusar con este deck del Strider, porque puedes generar copias y estar metiendo para estar generando arañitas Estar jugando bastante al oponente con eso O igual puedes también jugar más conservador y jugar con Paul Hoffer Que yo le puse al deck de ese modo Ese es un minion nuevo Cada vez que se invoca O sea, cada vez Es este justamente Cada vez que él fue invocado en el juego Lo que hace es que Gana los dos Entonces El primero que invoca es un 1-1 Luego el siguiente que invoques va a ser un 3-3 Siguiente un 5-5 Es algo parecido a los Hades, nada más que invocando a este minion Entonces ya que generas copias del mismo minion al deck Entonces estás generando Pues Mucha Diversión Por así decirlo Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer esto Puedo generar la copia Y puedo levantarme y meter otro Si quiero Para que Así es seguro tener Un 3-3 Y el siguiente va a ser un 5-5 Y así sucesivamente Entonces Este fue un minion que lo copia Pero hay otro que genera 3 copias al deck Entonces Hay muchas maneras de hacer la jugada Roach Lo tradea Tradea Es que igual no me interesa mucho También una de las cartas nuevas Que está muy buena Muy interesante Es Una épica de costo 4 Que lo que hace es que Generas 10 copias De la clase de tu oponente Y gracias a eso Pues Puedes hacer muchas cosas Como Esas cartas van a tener costo 1 Entonces imagínate que Lo tire Y que me dé Gromach O yo que sea O sea Hay muchas opciones Para sacar Fusión Fusión Ah no Hasta yo no sé Fusión Descubre un mecha Espero que no descubra La legendaria Que está muy jodona 6-6 Ouch Igual es Roach No es carga ¿No? O si es carga Wow Si es carga No se va a querer Nada más Roach No se va a querer No se va a querer Y así busco Exactamente lo que quiero Puedo tirar esto Tirar dos de estos Y generar copia O tirar nada más dos Y tirar la build spire A uno de los Minions Ok No Mis Minions Aquí puedo hacer algo Como eso O sea Esto se me hace Una jugada Muy rota O sea Ya tengo Dos conejos Busteados O sea Un 5-5 Y un 7-7 Luego para barrer Tienen que tirar dos cartas Uno es Brown Que no sé realmente Si lo meta en su deck Y la otra es La que le quite la armadura Y me va a barrer el campo Pero no sé Pero no sé tampoco Si lo meta Ok 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 Osea un 9 al 9 y un 11 al 11 Fan of Nights igual va a trallar, creo Y pues ya tengo un union 13-13 y disculpen que me quedo serio pero es que estaba pensando la jugada y yo soy una persona que siempre se calla cuando piensa entonces Es que ya está bien cabrón que ganen Yep, GG Bueno, ahí está el deck, les voy a dejar el link del deck igualmente en la descripción, hay varias versiones que ya ha jugado la gente Si les late pues ahí está y pues disculpen que no había sido video en mucho tiempo pero pues hay ciertas cuestiones que no me lo permitían Y pues si tienen alguna sugerencia de algún deck nuevo, que realmente no estoy muy informado de los decks que estén saliendo ahorita pues es el primer día, tampoco es como que haya muchos decks Bueno, si hay muchos pero no hay decks buenos precisamente Entonces ahorita aprovechen y viértanse porque va a haber un meta muy variado Muchos decks locos jugando y pues les conviene Y pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima Hasta luego Y pues hasta luego Y pues hasta luego